La Buena Semilla La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166 Perroi, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 20 de mayo. La Semilla de hoy la leemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 65, versículo 12. Por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis. Y en la Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cuando el cielo habla a la tierra. Desde hace mucho tiempo los científicos escrutan el inmenso universo. En Puerto Rico, un observatorio gigante dotado de una antena de más de 300 metros de diámetro recolecta datos radioastronómicos del cielo. Se usa principalmente para la investigación de los objetos estelares. Además, acecha todo signo de vida en el espacio. Incluso enviaron al cosmos un mensaje codificado, formulado de manera que pueda ser interpretado por los supuestos extraterrestres. Pero, ¿sabe usted que un mensaje de la mayor importancia procedente del cielo vino a la tierra? Dios se había dirigido muchas veces a sus criaturas. Les había enviado profetas para que anunciaran su palabra, pero no fueron escuchados. Entonces, Él mismo vino a la tierra en la persona de su Hijo. Pero, ¿quién estaba mejor calificado que Él? Así como un intérprete debe conocer dos idiomas para poder desempeñar su función, el Hijo de Dios fue el visitante celestial que tomó la naturaleza humana para traducirnos el lenguaje del cielo. Dios Hijo nos reveló a Dios Padre, su amor, su gracia y al mismo tiempo las exigencias de su santidad. Hoy Jesús ya no está en la tierra para transmitirnos el mensaje. Es cierto, pero está vivo y Dios nos dio un ejemplar escrito. La Biblia. No necesitamos una antena sofisticada o hacer estudios difíciles para escuchar a Dios. Leamos su palabra y creamos en ella. Dios habló y sigue hablando. Mirad que no desechéis al que habla, al que amonesta desde los cielos. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 25. Esta fue la buena semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena.semilla.ch Meditando en la palabra de Dios. Clๆclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclcl